Para nosotros, arribar a este 50 aniversario tiene un gran significado, una significación muy importante, sobre todo a partir de la responsabilidad y el compromiso que tiene nuestra comunidad universitaria con la formación de los profesionales de la ciencia, de la actividad física y del deporte, y al mismo tiempo también con la formación del posgrado. Es un aniversario que arribamos con metas, con muchas metas logradas, pero también con muchos retos al futuro. Y quisiera señalar que no es un aniversario solo de la Universidad del Deporte Cubano, es un aniversario que abarca toda la red de cultura física del país, a cada una y toda la facultad de cultura física, los más de 100.000 egresados en Cuba y otros lugares del mundo, y por sobre todas las cosas, viene a ratificar el compromiso con nuestro país, con la formación, con la ciencia aplicada a la actividad física del deporte, y por sobre todas las cosas, es un aniversario que nos llena de regocijos por encontrarnos en plena batalla, en pleno combate, en función de seguir aportándole al desarrollo de nuestro país.